y listo patrón muchas gracias yo así como le estaba diciendo yo piense bien todo lo que le dije nada más no vamos a ir 10 años para estados unidos y ahí vamos a traer la plata hable con su mujer con su mamá o yo pero si él necesito la respuesta que me la doy mismo yo listo patrón no se preocupe yo hablar con mi mujer y con mi mamá y le estoy avisando yo yo lo llamo gracias patrón hasta mañana listo buenas cambia amor cómo estás hay aquí mi amor me siento la bebé y que tiene la niña nada mi vida sino que anda toda como no sé cómo con cólico está como que de pronto ese bote que no le sirve yo se lo voy a tener que quitar mi amor qué buena una niña mano mi besita mi reina mejor dicho allá por la cocina está tu mamá yo necesito hablar contigo mi amor y con mi mamá y ver y ahora qué pasó no pasó nada tan tan malo tan malo no es mamá o mamá déjame el favor mamá necesito hablar con usted amigo para qué me estaban llamando que te oigo así todo como preocupado qué pasó te echaron del trabajo porque si es así tú sabes mi hijo que tú cuentas conmigo ahí está la pensión cita esa que no es mucho pero bueno eso no sirve de algo más adelante claro lo que pasa es que el patrón con el trabajando ferney le salió un trabajo para estados unidos pero tenemos que irnos para allá me estaba proponiendo que para irnos pero me toca demorar 10 años allá y entre 10 años vengo imagínate y voy a ganar mucho dinero voy a poder comprar una casa y por un negocio entonces yo no sé usted qué piensan de eso imagínate tú jamás con decir 10 años 10 años que me bajó a mí que venga cuántos años ya no lo conoce dime ni siquiera te va a reconocer no va a saber ni si tú eres el papá si acaso no mi hijo yo te soy sincera yo te amo mucho y de todo pero es que nada más tú dimensionas 10 años 10 años que tú no vas a volver a recuperar jamás ni con toda la plata que tú tienes en otro lado vas a poder tú recuperar tiempo conmigo con la niña y no es que si de pronto fuera suegra 10 años es que está ahí mismito y yo voy y vengo y llevo a la niña y yo salgo vea uno hace lo posible por ella verlo pero allá donde uno no lo va a volver a ver más y en estados unidos que eso es difícil para uno ir para allá no 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 mi hijo eso mijito piénselo bien piénselo bien pero no me parece con más bien no nos parece sinceramente a mí me da mucha pena contigo mi hijo pero las cosas son así pero mi amor yo sé yo sé todo lo que ustedes dicen pero veámosle el lado positivo yo sé que son 10 años pero voy a ahorrar mucho dinero voy a poder comprar una casa y vamos a dejar de pagar haciendo y con el resto de dinero que me queda voy a poner un negocio y voy a vivir de mis ahorros mira Ebre ni para que ponga 100 negocios usted me va a perdonar suegra con lo que le voy a decir y se va a escuchar feo no sé cómo lo vayas a tomar pero tú que te vas para allá 10 años para el otro lado y yo que por otro lado me voy porque no quiero que mañana más tarde vean así no es que a nai se la hizo fue una mala mujer no lo esperó no esto y que yo sea lo peor del mundo porque si fuera un año va allí venga pero 10 años Ebre no mi hijo así tampoco también entiende aún entiéndeme a mí como mujer tienes una bebé pequeñita yo me voy a quedar aquí sola con la bebé no es ver así no es y sabes que tú verás si te vas pero si te vas te lo voy diciendo desde ya tú que sales por esa puerta y yo que salgo por la otra porque no quiero después malos entendidos que tal vea mi hijo el dinero no compra el tiempo perdido o yo además pongase a pensar usted tiene una bebé recién nacida usted se va para allá 10 años dígame vea le voy a echar un cuento de un amigo mío que yo conozco ese hombre duró 15 años allá en Estados Unidos dejó tres muchachitas cuando vino ese hombre las peladitas ni lo respetaban ni lo querían ni se acordaban de su papá y si fuera mujer se consiguió otro hombre ¿por qué? porque duró 15 años ese señor por allá que mujer va por mucho que lo quiera por mucho que lo quiera mija a ella le hace falta tener un hombre a su lado que esté con ella las 24 horas que sobre todo que sus hijas vean crecer al lado de su papá pero ese hombre por allá por Estados Unidos usted quiere que le pase eso a usted también dígame no mamá no ah bueno mi hijo vea además usted es un buen trabajador usted es un buen muchacho usted aquí sea como sea aquí usted vive bien no tenemos riqueza ni somos millonarios pero usted está aquí el día a día con su mujer viene vea su bebecita la va viendo crecer cada día ah está con su mujer comparte con ella todo el día en la noche salen a comer está pendiente de su bebé que está creciendo eso es bonito que un papá esté al lado de su hijo verlo crecer ah mi hijo déjese de eso póngase a trabajar aquí si quiere yo vea yo hago un préstamo en el banco si quiere comprar un carrito para poner mami vea que yo me quiero poner a manejar taxi o que quiero mami quiero poner mi taller mami usted sabe de su mecánica mi hijo pero váyese de esa nube eso esa gente que piensa que me voy para Estados Unidos que allá voy a conseguir los millones la felicidad no se compra mi hijo así sea comiéndose un arrocito con huevo una agüita panela con pan pero está uno feliz está usted con su mujercita con su bebé que va a crecer usted va a estar pendiente de ella que necesita ah mi hijo no cambie eso no cambie eso de verdad ah piense las cosas mi hijo bueno mamá yo sé que usted tiene toda la razón yo no voy para ningún lado es la verdad lo que usted dice es la mejor decisión mi hijo y hay otra cosita que se me estaba olvidando imagínese usted 10 años por allá verdad y usted cuando quiera venir ay mi hijo quien sabe si ya yo no esté dígame no diga eso mamá ah dígame mi hijo ah no diga eso mamá entonces yo póngase a pensar todo eso mi hijo póngase a pensar todo eso no se preocupe mamá que yo no voy para ningún lado y sobre todo vea está la bebé recién nacida que esté pendiente de su nacimiento de su hija de su crecimiento de su hija oye así que ya sabe ya mi dale voy a servir el almorcito yo mi hijo vale mamá voy a llamar aquí a hacer un ferney aló patrón era para decirle que no me voy a ir con usted o yo yo prefiero compartir tiempo con mi familia y quedarme aquí de todas maneras muchas gracias por la propuesta bueno que tenga buena tarde ay Dios mío es verdad lo que dice mi mamá y mi mujer gracias a Dios que me dieron un buen consejo y que el sueño americano ay gracias a Dios que mi muchacho entendió que se le quitó esa idea de que sueño americano que sueño americano ni que ocho cuartos ah hombre si aquí tiene su familia aquí estoy yo aquí hay trabajo él está trabajando yo no sé por qué la la gente dice que me voy a ir para allá para Estados Unidos que el sueño americano hombre cual sueño americano ni que nada aquí en Colombia hay trabajo aquí el que no se queda aquí en Colombia porque es flojo no le gusta trabajar pero aquí hay para uno echa para adelante ah claro que sí gracias a Dios Señor gracias gracias que haya quitado ese pensamiento a mi muchacho gracias a Dios